En este problema, sobre la partícula en una caja unidimensional, nos dan la función de onda de la partícula en una caja y en el primer apartado nos mandan determinar los valores propios del hamiltoniano. Tenemos un modelo cuántico que es la partícula en una caja, se mueve sobre un eje, puesto que es una caja unidimensional, un eje que podemos considerar como eje X, y la partícula se mueve entre dos puntos de ese eje, uno que podemos tomar en cero y otro que podemos considerar en A. Entre esos puntos, cero y A, tenemos un potencial que es cero. La partícula no está sometida a ningún potencial y por debajo de cero el potencial es infinito, en cero y por debajo de cero es infinito, y en A y por encima de A también es infinito. El problema nos dice que este sistema presenta una función de onda, si su n, que es igual a raíz de 2 partido de A por el seno de n pi X partido de A, donde n es el número cuántico de la partícula en una caja que toma valores de 1 en adelante, 1, 2, 3, etc. Cada uno de esos valores nos da un estado cuántico de la partícula en la caja. Y lo que nos pide es que determinemos los valores propios del hamiltoniano. Por tanto, no tenemos más que aplicar la ecuación de Redinger en la que el hamiltoniano actúa sobre la función de onda y genera sus valores propios o autovalores que van a ser las energías. El hamiltoniano de la partícula en una caja, dado que no tenemos potencial, solo posee energía cinética y viene dado por la expresión menos h barra cuadrado partido de 2m, siendo m la masa de la partícula, derivada segunda respecto de X al cuadrado. Si hacemos que ese hamiltoniano actúe sobre la función de onda, pues vamos a obtener la energía de la partícula multiplicada por la función de onda. Entonces vamos a sustituir en la ecuación de Redinger, voy a volver a copiar el hamiltoniano, menos h barra cuadrado partido de 2m, derivada segunda respecto de X al cuadrado y a continuación pongo la función de onda, raíz de 2 partido de a, por el seno de n pi X partido de a. Vamos a hacer la derivada segunda de la función, que es el seno de n pi X partido de a. Para ello empezamos derivando una vez, derivamos la función que es n pi X partido de a, su derivada n pi partido de a, y la derivada del seno es coseno. Por tanto, copiando esta constante que tenemos delante, menos h barra cuadrado partido de 2m, el raíz de 2 partido de a sale fuera, porque es una constante de la derivada, y la derivada de la función es n pi partido de a, la voy a poner aquí, derivada de la función n pi partido de a, y derivada del seno es coseno. Pero al hacer la derivada segunda volvemos a derivar la función, y nos vuelve a quedar otro n pi partido de a, por tanto nos queda al cuadrado, nos queda al cuadrado, y la derivada del coseno vuelve a ser menos seno. Por tanto, nos va a quedar aquí multiplicando un menos seno de n pi X partido de a. Si ordenamos un poco esto, los menos se van, y nos va a quedar menos h barra cuadrado partido de 2m, n cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado, partido de a cuadrado, y raíz de 2 partido de a, raíz de 2 partido de a, por el seno de n pi X partido de a. Aquí vemos que obtenemos la fis un, y por tanto esta parte va a ser la es un. Tengo un error, los menos, menos por menos más, desaparecen, y he vuelto a copiar aquí un menos. Esto va a ser la energía. Esa energía, si la volvemos a copiar aquí, le vamos a hacer un pequeño cambio para que tome la forma habitual. Es un h barra cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado, partido de 2m a cuadrado. El cambio que vamos a hacer es sustituir el h barra por su valor que es h partido de 2pi. Si hacemos ese cambio del h barra por h partido de 2pi, nos va a quedar h cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado, partido de, como es h barra cuadrado, ponemos abajo un 4pi cuadrado. Con el 2 nos queda un 8pi cuadrado m a cuadrado. Pi cuadrado se simplifica con pi cuadrado, y obtenemos la fórmula de la energía de la partícula en una caja, que es n cuadrado h cuadrado, partido de 8m a cuadrado. Por tanto, ya tenemos la energía que viene dada por este valor, y son los valores propios. Las energías o valores propios del hamiltoniano. Dependen del número cuántico n, que toma valores de 1 en adelante. Bien, después en el siguiente apartado nos da una combinación lineal, una función f, f de x, que está formada por una superposición de estados de la partícula en una caja. Es una combinación lineal del primer estado, segundo estado y tercer estado de la partícula en una caja. Y nos pregunta si f está normalizada, si al medir la energía en un determinado instante, qué resultados son posibles y con qué probabilidades, y determinar el valor medio de la energía en un instante dado. Bien, vamos a... voy a borrar esta parte que acabamos de comentar, y vamos a intentar hacer ese segundo apartado. Ahora, tenemos en el segundo apartado una función de onda que llama f de x y es una superposición de estados cuánticos, un medio de phi sub 1 de x, más un medio de phi sub 2 de x, más 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2, phi sub 3 de x. Bien, la partícula, por tanto, se va a encontrar en estos estados cuánticos. Y mientras no la observemos, estará simultáneamente en los tres estados, una superposición de estados. Se va a encontrar, o bien en el primer estado cuántico, cuyo número cuántico es n igual a 1, la energía la podemos llamar e sub 1, que viene dada por h cuadrado 8m a cuadrado, 8m a cuadrado, y la función de onda, pues, es la función phi sub 1. La función phi sub 1, que, bueno, la voy a dibujar aquí, voy a dibujar la función phi sub 1 sobre esta línea que representa ese primer nivel de energía, o estado cuántico. Después tenemos un segundo nivel de energía, que tiene de función de onda la phi sub 2, el número cuántico es n2, y la energía es u2, viene dada por la expresión que calculamos antes, n cuadrado h cuadrado 8m a cuadrado. Si cambiamos la n por 2, queda un 4, h cuadrado 8m a cuadrado, o sea que sería un h cuadrado, partido de 2m a cuadrado. Y el tercer estado cuántico en el que se puede encontrar, es el phi sub 3, cuya energía es su3, su3, que es 9h cuadrado, partido de 8m a cuadrado. Bien, entonces, primero nos pregunta si la función está normalizada. Estos coeficientes que aparecen multiplicando a las funciones que se combinan linealmente, tienen un sentido físico, un significado físico muy importante, y es que el primer coeficiente en módulo al cuadrado, el módulo al cuadrado de ese primer coeficiente, representa la probabilidad de que la partícula se encuentre en este estado cuántico. Es decir, cuando la observamos, la partícula se va a colapsar en este estado cuántico con una probabilidad que es c1 en un módulo al cuadrado. La probabilidad de que se encuentre al observarla en este segundo estado cuántico es el módulo de c2 al cuadrado y la probabilidad de que se encuentre en el tercer estado cuántico es el módulo de c3 al cuadrado. Por tanto, como en alguno de ellos debe colapsar, significa que esa suma de módulos al cuadrado tiene que dar la unidad. Es una condición de normalización. Esta condición, si es cierto que para que se cumpla, las funciones deben ser ortonormales, estar normalizadas y ser ortogonales, cosa que cumplen las funciones de onda de la partícula en una caja. Por tanto, si elevamos al cuadrado cada uno de los coeficientes, nos va a quedar un cuarto más un cuarto más un medio y un cuarto más un cuarto más un medio suma efectivamente uno y por tanto la función está normalizada. Esa función f se encuentra normalizada. Podemos realizarlo de otra manera. Otra forma es calculando la integral de la conjugada de la función de estado por la función de estado por dx integrando entre 0 y a esta integral debe dar 1. Podemos comprobarlo fácilmente y veremos que efectivamente efectivamente da 1. Simplemente sustituyendo en la función de onda por su valor va a ser un medio de la si su 1 asterisco más un medio de la si 2 asterisco más 1 partido de raíz de 2 de si 3 y asterisco todo conjugadas y ahora multiplicamos por la función de nuevo 1 partido de 2 1 partido de 2 por si 1 más 1 partido de 2 por si 2 más 1 partido de raíz de 2 si 3 por diferencial de x ya que es una caja unidimensional cuya coordenada es la x. Si esta integral la separamos en tres integrales puesto que los productos cruzados van a ser nulos porque son funciones ortogonales nos va a quedar simplemente bueno, vamos a sacar fuera un cuarto sacamos fuera de la primera integral un cuarto y nos queda la integral si 1 asterisco si 1 de x en la segunda sacamos fuera también un cuarto y nos queda integral si 2 asterisco si 2 de x y por último la última es un medio integral si 3 si 3 asterisco si 3 de x estas integrales todas ellas son 1 funciones normalizadas integrando a lo largo de toda la caja dan 1 y por tanto el resultado que nos queda es un cuarto más un cuarto más un medio efectivamente 1 función de onda normalizada ahora nos pregunta nos pregunta por la energía ¿qué valores se obtienen cuando medimos en un instante T0 la energía de la partícula? la medida de la energía de la partícula no puede dar otra cosa más que los valores propios por tanto la medida de la energía de la partícula nos tiene que dar la energía de la partícula nos tiene que dar los valores propios de esta ecuación de valores propios que tenemos aquí es decir nos tiene que dar los valores propios de la ecuación de valores propios H actuando sobre F de x igual a los valores propios que son energías por F de x esta no es una ecuación de valores propios o no se cumple esta ecuación porque la función no va a ser propia del hamiltoniano no es propia por tanto no va a resultar esto y es debido a que existen tres valores propios posibles que son las energías obtenidas en este estado cuántico que es su 1 en este la energía va a ser su 2 y en este va a ser su 3 por tanto vamos a tener tres valores propios distintos y la función no será propia que obtenemos en una medida de energía si medimos la energía si mido e obtendré tres valores posibles que son su 1 si la partícula colapsa en el estado fis 1 cuando mida la energía obtendré su 2 si colapsa en el estado fis 2 al medir la energía o bien obtendré su 3 si colapsa en el estado fis 3 y que probabilidades hay de que la partícula colapse en el estado fis 1 y nos dé de energía su 1 pues el módulo de c sub 1 al cuadrado esta va a ser la probabilidad de que al medir la energía obtengamos ese primer valor propio y por tanto es un cuarto ¿qué probabilidad hay de que colapse en el estado fis 2 y por tanto nos dará la medida de la energía su 2 pues será el módulo de c sub 2 al cuadrado que es un cuarto y la probabilidad de que colapse en el estado fis 3 y por tanto nos dé una energía su 3 pues es el c sub 3 al cuadrado que es un medio como podemos ver en alguno de los tres estados colapsa y se produce al medir la energía uno de los tres valores de un millón de medidas obtendremos aproximadamente 250.000 de su 1 250.000 de su 2 y 500.000 de su 3 y por último nos pide que calculemos el valor promedio de la energía valor medio de la energía como obtenemos varios resultados al medir la energía mecánica cuántica se acostumbra a dar una media la media de la energía es el promedio del hamiltoniano no vamos a poner promedio de E puesto que los promedios se hacen de un operador y el promedio del operador es la integral del estado cuántico conjugada del estado cuántico por el operador que actúa sobre ese estado en el que se encuentra la partícula que es el f de x si desarrollamos la integral sustituyendo la función f de x en la misma que la tenemos aquí nos va a quedar igual que hicimos cuando normalizamos nos va a quedar un medio fi sub 1 asterisco más un medio si sub 2 asterisco más 1 partido de raíz de 2 si sub 3 asterisco por h que va a actuar sobre lo mismo un medio si 1 más un medio si 2 más 1 partido de raíz de 2 si 3 y todo por dx vamos desarrollando esa integral bueno primero vamos a calcular cuánto vale voy a ponerlo aquí debajo para no volver a copiarla voy a calcular cuánto vale el operador hamiltoniano actuando sobre todo esto el un medio sale fuera del hamiltoniano puesto que es un operador lineal y cuando h actúa sobre si sub 1 vamos a obtener la energía por la función su 1 si sub 1 tenemos unas ecuaciones de valores propios que son h actúa sobre el estado 1 de la partícula en una caja estado fundamental y genera la energía de ese estado fundamental h actúa sobre si sub 2 y nos genera la energía su 2 por la función o h actúa sobre el tercer estado cuántico y nos genera su 3 por la función son funciones propias de la partícula en una caja por tanto aquí también vamos a obtener un medio h actúa sobre la función si sub 2 y nos da una energía su 2 si sub 2 más sacamos fuera de h la constante 1 raíz de 2 y h sobre si sub 3 nos da la energía su 3 por la función si sub 3 por tanto ya vamos a terminar ese promedio pues lo vamos a terminar separando la integral en 3 integrales como las funciones son ortonormales solo actuamos solo multiplicamos primer término por primer término ya que primero por segundo o primero por tercero van a ser nulos y por tanto primero por primero nos va a dar un cuarto su 1 un cuarto es 1 integral de f asterisco no 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 perdón es si sub 1 asterisco por si 1 por dx integral que es la unidad por estar normalizada la función si 1 después multiplicamos segundo término por segundo término sacamos fuera un cuarto un medio por un medio un cuarto sacamos fuera la energía e2 y nos queda integral si 2 asterisco si 2 dx integral que es 1 de nuevo y por último multiplicamos tercer término por tercer término 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2 es un medio sacamos fuera la energía su 3 y nos va a quedar la integral de la conjugada del estado 3 de la partícula en una caja por la función integral que nos da 1 y el promedio por tanto va a ser un cuarto su 1 más un cuarto su 2 más un medio su 3 podemos operar sustituyendo las energías por sus valores o dejarlo directamente así si las sustituimos vamos a tener un cuarto de energía del primer nivel es h cuadrado partido de 8 m a cuadrado más un cuarto la energía del segundo nivel es h cuadrado partido de 2 m a cuadrado puesto que la fórmula de la energía es su n igual a n cuadrado h cuadrado partido de 8 m a cuadrado esta es la expresión con la que estoy sustituyendo más un medio la energía del tercer nivel es 9 h cuadrado partido de 8 m a cuadrado bueno sacando factor común y operando pues podemos simplificar podemos simplificar la expresión y obtener un resultado que según el ejercicio pues es 23 cuartos de h cuadrado 8 m a cuadrado y eso va a ser el promedio de energía si es interesante destacar que la energía es el resultado de hacer la media de la energía es el resultado de hacer una media ponderada que es probabilidad de obtener la energía su 1 por el valor más probabilidad de obtener la energía su 2 por el valor más la probabilidad de obtener la energía su 3 por el valor por tanto se trata de una media ponderada de la energía de la energía de la energía de la energía Gracias.